La independencia en Perú Porque ahí en México ya saben que decimos que la independencia la conquista la hicieron los mexicanos y la independencia de los españoles Del mar Del mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados serán los hombres salvados De la profecía esperada Iban montados en bestias Como demonios del mar Iban con fuego en las manos Y cubiertos de metal Se oyó la voz del monarca De que el dios había llegado y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Pero los dioses no roban Mi goza con robado Y cuando nos dimos cuenta Ya todo estaba Acabado Se nos quedó el maleficio De brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura Nuestro pan, nuestro dinero Y le seguimos cambiando Moro por cuentas y de brillo Y damos nuestra riqueza Por sus espejos con brillo Oh, hipócrita que me muestras Humilde ante el extranjero Pero te muestras soberbio Con tus hermanos del pueblo Oh, maldición de malinche Cuanta enfermedad del presente Cuando dejarás mi tierra Cuando harás libre a mi gente Te levanto un verso que dice Un indio de la tierra Lo humillamos y lo vemos Como extraño por su tierra Un indio de la tierra